Ahora saludamos a un portero que también es histórico dentro de las Águilas de la América, Adrián Chávez. Ya está en la línea, te saludo por aquí José Briseño, Adrián aquí a mi lado, Leonardo Villalpando. ¿Cómo ves la llegada de Guillermo? Yo hace muy pocos días te entrevistamos también y preguntaba acerca de la salida de marcha. ¿Cómo cubrirla? Pues parece que pa' comemos como anillo al dedo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a la gente que nos escucha, José, a ti. Pues creo que salió ganando más América y en lo personal, ¿eh? Sí, total. Yo creo que para mí en lo personal es mucho mejor portero Memo que Marchesín y creo que además el plus de que es un referente ya de la América, un portero nacido de la América, entonces yo creo que salió ganando más América. Oye, Adrián, te saluda Leonardo Villalpando. ¿Qué termina sucediendo con este tema del americanismo? Porque hoy entonces es de preocupar que con la llegada de Paco Memo Ochoa se hable que por fin se está volviendo a tener identidad con las águilas de la América después de que llega un elemento que hace ocho años no estaba al último referente. Exactamente, exactamente, pues por lo que les comento que creo que América gana mucho más y aparte pues el aspecto futbolístico yo creo que también América gana más, gana más en mística. Yo creo que Paco Memo puede ser lo que en su momento fue Alfredo Pena y Cristóbal Ortega que cuando llegábamos al equipo América eran los referentes de la América y la mística que se le daba a la América. Creo que Paco tiene creo que los suficientes logros ya para poder serlo y creo que a todos los jóvenes que nazcan y que suban al primer equipo, él puede ser un gran referente para esa mística que se perdió en su momento con la América. Adrián, con la llegada de Paco Memo, con lo que hemos visto todavía poquito pero bueno de Giovanni Dos Santos, el América se ve el candidato número uno para ser campeón, o sea la exigencia siempre está porque es el América, pero con estas llegadas, con este golpe mediático, trayendo un tipo con esta identidad, con la base que tiene Miguel Herrera además, ¿es el candidato uno para ser campeón? Sí, yo creo que sí, yo creo que América siempre se saca por ir por el primer lugar y quien no esté de acuerdo pues solamente lo respeto, pero acuérdate que América en segundo lugar es fracaso. Entonces yo creo que América siempre va por primer lugar, siempre va por el campeonato y primero hay que ir paso a paso, yo creo que el equipo tiene un equipo sólido, tiene grandes jugadores y ahora con la llegada de Giovanni, ojalá Giovanni, yo lo estuve diciendo desde hace tiempo que me comentaban que iba a llegar a la América y dije ojalá y si llegue, es un muchacho que ya demostró que es un gran jugador, además creo que únicamente él puede ser un ídolo como en su momento fueron jugadores de gran importancia en el club y creo que él si se mete las pilas creo que puede ser uno de los ídolos que quieren las americanistas y no solamente de la América sino del fútbol mexicano porque con 30 años de Giovanni tiene todavía un mundo por delante, en el caso de Memo, ustedes saben exactamente, ya no tenemos nada que hablar, casi 15 años que tiene que debutó en primera división, ahora sí que creo que en ese sentido, creo que América tiene todo para poder lograr un título más. Con tu experiencia, con tu pasado, con todo lo que eres para el equipo de las Águilas de la América, Celada, Ochoa, ¿quién es el mejor portero? Adrián Chávez. ¿Quién es el elemento más importante entre los tres? Porque los tres están en la misma mesa como los hombres importantes en la historia de las Águilas de la América. No, mira, cada uno vivimos un momento diferente, yo tuve la fortuna de sufrir que había sido el mejor portero de los tres años del fútbol mexicano, después fui diez años, Memo, por ahí en la América, obtuvo por ahí un campeonato, dos campeonatos, de liga, pero creo que tiene todo el mundo por delante, tiene todo el mundo por delante para poder, lo que sí te puedo decir es que en este momento para mí es el mejor portero de toda la historia, que lo ha demostrado en los dos mundiales que ha jugado, porque ha participado no solo titular, sino ha sido considerado como uno de los mejores porteros del mundo en cada mundial. ¿O sea, por encima de Campos, de Osvaldo? Delante de todos, delante de todos, por supuesto, porque tú sabes, tanto Jorge, tanto Osvaldo, con debido respeto, ellos no han sido referentes como, ni han sido catalogados como uno de los mejores porteros del mundo, y sin embargo, Memo, los últimos dos mundiales han sido catalogados, entonces creo que ahí en ese sentido sí ya les lleva mucha ventaja. ¿Y entonces qué le falló a Guillermo Ochoa, Adrián, para ser un poquito más relevante en su carrera en Europa? Porque sí se le aplaude el haber ido al viejo continente, sí se le aplaude el tener esas agallas, pero no todas las responsabilidades de los representantes, porque se le carga mucho al tema del pasaporte, pero también es decisión del mismo futbolista el mantenerse en el mismo país, el conocer cuánto tiempo tienes que pasar en un lugar para que te den justamente esta carta, también tiene parte de responsabilidad de Ochoa en el no triunfar del todo en Europa en equipos más importantes. No, bueno, si lo vemos por el lado, por el lado de equipo, vemos que realmente para él no fue un fracaso, porque aunque estuvo en equipos chicos, por ejemplo, yo considero que Portugal es de Francia a Portugal, yo creo que Portugal está abajo de Francia en el fútbol, también es así que el equipo mundial, el campeón del mundo fue Francia, y creo que Memo estuvo en un fútbol de primer nivel, no como el español, no como el alemán, no como el italiano, pero creo que está ahí por ahí en cuarto o quinto lugar, y creo que no lo hizo mal, creo que salvo tuvo una mala fortuna de que en el 2010, que es cuando tenía toda la oportunidad de poder irse a un equipo grande, lamentablemente no jugó, y ahí el escaparate del mundial no pudo darle ese empujón para poder haber ido a un equipo grande en ese entonces. Ahora ya con 33 años, tan perfectamente que disminuye mucho esas posibilidades, que aunque él ya ha demostrado esos ocho años que ha sido, y es un gran portero porque lo ha demostrado, no solo en el equipo, sino también lo ha demostrado en la selección, y creo que más en la selección, y es lo que ha pasado con algunos jugadores, de repente en su equipo demuestran grandes cosas y la selección no muestra nada, y creo que Memo en todo lugar lo ha hecho bastante bien, creo yo. Oye Adrián, y no sé si te ha tocado estar a la par con esta situación, con la necesidad del equipo de las Águilas de la América, hoy no se cuestiona si es un retroceso o no para un jugador que viene de Europa a el fútbol mexicano, hoy no se le cuestiona por la necesidad y la importancia que tiene el equipo de las Águilas de la América, pero con todo lo que está viviendo, ¿ves a Paco Memo en el próximo Mundial? Por supuesto, no solamente lo veo en el próximo, sino lo veo en los dos Mundiales siguientes, porque estando aquí en México tú sabes perfectamente que uno como portero, y ya con 37 años al siguiente Mundial, con 41 al otro, entonces no lo veo descabellado que sean dos Mundiales más, la verdad. Bueno, pues ahí está. Sí, mi gente, y eso ya sería todavía ya algo extra, porque si bien lo de Catarsis se ve mucho más cercano y son tres Mundiales en los que va a ser titular, en otros participó, pero bueno, se terminó quedando en la banca, el poder meterse a uno más, el haber estado en seis, pues ya serían palabras mayores. La verdad es que por Ochoa, pues ojalá que sí, pero por el fútbol mexicano, Adrián, ojalá que no, ojalá que para el dos mil veintiséis no tengamos que hacerle un homenaje a Paco Juego, porque hay tres tipos que ya vienen apretando fuerte en la portería. No, 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 y los que vienen todavía, porque todavía hay jóvenes que más adelante van a ir desarrollándose, pero creo que de momento en este momento, este Memo está demostrando ser el mejor de México, y viniendo acá a México a jugar, obviamente hasta los no americanistas van a querer ver a Memo, porque tú sabes que la selección ha sido un referente, y creo que también es un plus que le da también al fútbol mexicano, ¿no? Sí, ahora espero que la afición de la América termine por responder, Adrián, porque justamente hablábamos hace muy poco con el tema hasta de los clásicos, que de repente en la Azteca ya ni siquiera eso se llenaba, hoy les traen a Giovanni, hoy les traen a Ochoa, hoy les arman un equipo muy competitivo que puede dar espectáculo, porque aparte Miguel Herrera sí lo entiende, a ver si la afición responde. Te firmo donde quizás 90 mil personas van a estar en el clásico en el EFFK. Perfecto, Adrián, pues ahí está, para el próximo América contra Guadalajara, con Guillermo Ochoa, con Giovanni Dos Santos en la cancha, y enfrentando a Oribe Peralta, vaya platillo, vaya platillo que queda ahí suelto. Imagínate, imagínate, ya me lo estoy saboreando. Sí, va a estar bastante, bastante bueno, gracias Adrián por tu tiempo. Al contrario, una frase y bendiciones para todos, amigos. Abrazo para Adrián Chávez, también, exportero de la América, otro de los referentes, un tipo que también...